Y esta tía mirando al infinito, ¿se cree en una canción del ophoplesbian o algo? ¿Y la camisa de este tío? ¿Hemos vuelto de repente a los 80? Tío, ni que hiciese tanto viento, se podía peinar un poco, ¿no? ¿Zapatos blancos y encima sucios? Por favor. Ojalá Chenoa vuelva con Bisbal. Y yo sin batería en el móvil para evitar mirarle a la cara. En realidad, me gustaría peinarla. Pobrecito, igual ha pisado una mierda. Voy a pasar pisando las rayas blancas, así pa' impresionar. Los pasitos cortos, que no parezca que estás en Abbey Road. ¿Y si me tropiezo? A ver si me coge. Buah, ojalá se tropiece, me reiría un montón. ¿Pero esto? ¿De qué película India ha salido? ¿De qué película India ha salido?